Hola a todos, bienvenidos a su canal de cocina Pimentea, el día de hoy haremos una riquísima receta para chuparse los dedos, y esta riquísima receta la haremos con tan solo 3 ingredientes Empezamos pelando la papa Ahora vamos a utilizar 2 palillos Vamos a poner los 2 palillos y encima vamos a poner la papa Así cuando empecemos a hacer nuestro corte no se va a ir hasta el fondo Si te gusta la receta comparte y dale like y cuéntanos de que país nos ves Vamos a hacer los cortes con un espacio de 1 centímetro Ahora con el queso ya partido y el tocino ahumado también vamos a empezar a rellenar nuestra papa, primero ponemos el tocino, luego el queso Y vamos a repetir este paso No es necesario abrir demasiado la papa Ahora le agregaremos un poco de aceite Vamos a agregarle el aceite por todas partes para que quede bien untado Luego agregaremos un poco de ajo en polvo Un poco de pimienta negra También un poco de sal Y por último pondremos un poco de pimienta en polvo o paprika Ahora en una bandeja vamos a poner nuestro papel para horno Con el horno ya precalentado vamos a poner nuestra receta durante 30 minutos a 180 grados Retiramos del horno y listo ya tenemos nuestra riquísima receta fácil y muy económica Gracias por ver mis videos suscríbete y no te olvides de activar la campanita para más recetas de pimienta